Tu valparaíso, puerto principal, tus mujeres son blancas marrancadas de tu mar. Si lo sacamos de la empresa, quebramos el movimiento. No me pida que me calle lo que usted acaba de decir, porque esto sí que lo entiendo muy bien. ¿Pero de usted qué es lo que quiere? ¿De qué lado está usted? ¿Cuántos fueron los heridos de ayer? Como cuatro. Ellos se lo buscan, salen a la calle a provocar. El domingo en misa de doce hablé contra la violencia. Ahora, si ellos no quieren venir hasta nuestra iglesia, es cosa de ellos. Tal vez deberíamos ir nosotros donde están ellos. ¡Jugas! 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 Ya no basta con rezar, si permaneces pasivo. Rezar es un artificio para poder escapar. Ya no basta con rezar.